Eres vegetariano y no sabes qué frutas tienen proteínas, pues llegaste al lugar indicado ya que ese es el tema de hoy. Las mejores frutas con proteínas para vegetarianos. Y comenzamos. ¿En serio las frutas contienen proteínas? Cuando pensamos en proteínas, lo último que se nos viene a la cabeza es pensar en frutas. Sin embargo, cuando llevas una dieta vegetariana o vegana, se convierte en tarea obligatoria buscar alternativas de alimentos que contengan esta sustancia para no sufrir deficiencia nutricional. Si este es tu caso, no desesperes. Hay frutas con proteínas que te ayudarán a conseguir la dieta vegetariana equilibrada y saludable que tú necesitas. Las 5 mejores frutas con proteínas para tu dieta vegetariana. El principal problema de la dieta vegetariana es el bajo aporte de proteínas de calidad, por lo que debemos combinar bien los alimentos que tomamos para sustituir de manera saludable la carne de nuestra dieta. Y tenemos el coco. ¿Qué viene el coco? El rey de la proteína. Esta fruta exótica tan hidratante nos ayuda a refrescarnos sobre todo cuando llega el calor. Tiene un excelente sabor y nos aporta nutrientes esenciales beneficiosos para tu salud. ¿Pero en realidad rica en proteínas? Pues bien, te sorprenderá saber qué es la fruta con mayor cantidad de proteína. Cada 10 gramos de porción comestible aportan 3,3 gramos de proteína a nuestro organismo. Aguacate. Si el coco es el rey, bien podríamos nombrar el aguacate el príncipe de las proteínas. Por todos es bien conocido que esta fruta fresca es sin duda un superalimento. Además de su exquisito sabor y de que es una fruta que podemos combinar con infinidad de alimentos, contiene nutrientes esenciales que protegen nuestro organismo de diferentes enfermedades. El kiwi. El kiwi es una fruta muy apetecible para consumir en cualquier momento del día y que contiene cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Despunta por su contenido en vitamina C y su contenido en fibra que lo convierte en un gran aliado contra el estreñimiento. Por cada 100 gramos de kiwi que consumimos, estamos nutriendo a nuestro organismo. ¿Qué pasa con la proteína? Lo cierto es que no es de las frutas más ricas en esta sustancia. Pero podemos combinarla con otros alimentos ricos en proteína vegetal para no sufrir deficiencias de esta sustancia. La naranja. Una sola pieza de naranja al día nos aporta la vitamina C que requiere nuestro organismo diariamente. Además, nos ayuda a combatir el colesterol, bajar la presión alta, prevenir úlceras y es perfecta para protegernos ante las infecciones. La naranja es una excelente opción para una dieta saludable y equilibrada. Y como no, también encontramos proteína en esta fruta. El plátano. Y es que el plátano es una de esas frutas que son buenas para todo. Es una de las frutas más consumidas y más saludables. Un más hype en dieta de deportistas por su alto valor energético en forma de hidratos de carbono y minerales. Pero, ¿será la fruta que ofrece más proteína? Pues bien, por cada 100 gramos que consumimos de esta fruta, aportamos a nuestro organismo 1,1 gramos de proteínas. Recuerda también, la fruta contiene proteína. Combinando frutas con proteínas y otros alimentos ricos en esta sustancia, conseguirás una dieta envidiable con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y con la energía y la vitalidad que tú mereces. Y bien, querido amigo, es así como culminamos el video de esta semana. No olvides picar el botón de me gusta, compartirlo con tus amigos y también suscribirte, porque pronto tendrás noticias mías de nuevo. Y nos vemos hasta la próxima.